¿Qué hacemos a los padres? No me le cuente sema Pero no me hacía más No me quería conocerla No se me hace la mala Era una cena Un poquito de solera Me pudo bailando hasta Y con la noche de la Era una cena Un poquito de solera Me pudo bailando hasta Y con la noche de la Hey, hey, hey Me pudo bailando hasta Y se me falta lo que No, como lo que falta Sobre hum incorporates Y se me falta lo que Simplemente Me pudo bailando hasta Aquí hay Voy a esa cruz De la noche de la fe Luego hay No me detectan Leswwww Ya Yo Lo Yo ¡Gracias! ¡Gracias!